donde fue leída nuestra lectura, Hechos capítulo 8 en su versículo 14, Hechos 8, 14, Génesis 8, 14, Génesis 8, 14, gracias hermano, se me olvidó mencionar el libro porque yo pensaba que ustedes acuerdan donde fue leída nuestra lectura, gracias hermano, Génesis capítulo 8, versículo 14, ya están ahí, amén, vamos a leerlo hasta el 22, ahora y finalmente quiero escucharlo como si estuviéramos cantando, dice, y en el mes segundo, a los 27 días del mes se secó la tierra, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció los autos en el altar. Y en el 22 dice, todos hermanos, mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera, y la siente, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. Palabra de Dios, pueden tomarse así. Qué lindo, Palabra de Dios. Vamos a comenzar con nuestro dibujo de una vez y luego para que entramos de una vez también en la Palabra de Dios. Ahí me ayudan hermanos, porque ustedes ya son expertos a la dispensación en este tiempo. Según lo que hemos estudiado, esto es la eternidad con o en Dios, la eternidad. Aquí no había tiempo, aquí era Dios, no había tiempo. Y entonces llegó el tiempo, esta línea es el tiempo, ¿verdad? Esto marca una dispensación. ¿Cuál hermano? Inocencia. Inocencia, ¿verdad? Y abajo es... Facto herénico, ¿ok? Y ahora ya hemos estudiado, esto es... Conciencia. Conciencia. Conciencia, ¿verdad? Y esto es... Facto herénico. Adánico. Facto herénico. Y ahora estamos en el... Ah, todavía no hemos llegado y ustedes ya saben. Qué bien, qué bien. Humano. Perdón, porque no sé escribir muy bien, no, no. Ahora estamos en el Facto. Todavía no sabemos. Ok. Esa es nuestra pregunta de hoy. Ok, ya estamos avanzando, ya estamos en el tres. En el tres, hermano, en la tercera dispensación, acá, esta es la tercera, vamos a pasar un buen tiempo. Quizás unos tres semanas. Esta es nuestra segunda semana, entonces falta otra semana. ¿Por qué? Porque hay mucho que hay que aprender en esta tercera dispensación. El gobierno humano. Todavía no hemos contestado por qué se llama gobierno humano. ¿Qué es lo que pasó en ese tiempo? ¿Por qué inocencia, conciencia de ahora gobierno humano? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta que tenemos, quizás, que ponemos aquí para que me acuerdo. ¿Por qué esto se llama gobierno humano? ¿Ok? Ahora bien, como estamos viendo, cada dispensación viene con un pacto, ¿correcto? Viene con un pacto. Y cada dispensación termina con una condenación porque el hombre no logró cumplir lo que Dios decretó en el pacto, ¿correcto? Lo que pasó en la inocencia, en la conciencia y ahora en el gobierno humano. Vamos a ver si ese gobierno humano continúa o se va a terminar, ¿verdad? Entonces, las primeras dos dispensaciones tuvieron pactos incondicionales. Escuchen eso, hermano. Pactos incondicionales y generales. Pactos incondicionales y generales. Porque aún... Escuchen. ¿Por qué son generales? Porque aún podemos ver sus efectos en nuestro tiempo. Podemos ver sus efectos en nuestro tiempo. Aún la culebra se arrastra sobre su pancita, ¿verdad? Y eso fue la condenación en la culebra aquel tiempo. Ahora, los que están estudiando Biblia, ¿se acuerdan que yo les dejé un tarea? Alguien puede contestar, ¿por qué? ¿Cómo estuvo entonces en aquel tiempo? ¿La culebra caminaba, tenía pato o no? No, no me lo conteste. Era una broma. No vayan a decir sí o no, ¿verdad? Solamente te acuerdas. Ahora, podemos ver entonces todavía eso. Entonces, también en el pacto de... Cuando entraron en la inocencia hubo muchas maldiciones que aún todavía vemos en este tiempo, ¿verdad? Y las cosas que sucedieron a Caín, a su hermano, todavía los vemos ahora. Por eso se llaman pactos incondicionales y generales. Porque pasan de otra generación a otra generación. Por eso se llaman generales. Usualmente ustedes no van a escuchar esto de los maestros en las clases de teología. ¿Ok? Las primeras dos dispensaciones, ya las hemos terminado. Hay algunos dispensacionalistas que creen que el Edénico y Adánico es uno. ¿Ok? Por la similitud que sostienen y porque fueron hechas a la misma persona, Adán. Si los separamos, así como estamos haciendo, vamos a tener ocho pactos. Y si los unimos, tendremos siete pactos. Es decir, no estamos hablando de las... Acuérdense que estos son los pactos. Pactos aquí abajo. ¿Ok? No estoy hablando de dispensaciones. Dispensaciones. Estos son los dispensaciones aquí arriba. Los pactos son aquí abajo. ¿Ok? No vayan a mezclarlo. Porque si digo que si se juntan los pactos, no quiere decir que se juntan las dispensaciones. ¿Estamos? ¿Sí están poniendo atención? Parece que estamos en nueva clase de teología, ¿verdad? Bueno, ahorita salgo de acá. Ahorita entramos de lleno a la palabra de Dios. Ok. Nuestro fundador, Sirius Ingersoll Scofield, dice que hay pacto edénico y hay pacto adánico. Pero hay unos dispensacionalistas, como por ejemplo mi persona, pensamos que solamente hay un pacto adánico. ¿Ok? Para que no vayan a sorprenderse. Es lo mismo. No hay una diferencia. Scofield dice que es un pacto edénico y adánico es otro pacto. Pero si los vemos, son pactos adánicos. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ok. Tengo que aclarar esto porque ya no vamos a regresar una vez más acá. Esta es la primera y la última vez que hablamos de adánico y herénico. ¿Ok? Ahora veamos la dispensación del gobierno humano. Los invito a leer Génesis 8.15.22 conmigo. Están allí todavía, ¿verdad? Ok. Vamos a leerlo todos, todos. Ya no audifonalmente, sino todos hasta el 22. Entonces, aquí comienza el gobierno humano. Génesis 8.15. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal... No nos escuchan más, ¿tienen la Biblia abierta? Ok. Lo vamos a leer todos. Génesis 8.15. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo vertigio que se arrastre sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron de la arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todos desde el viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la siedra, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y las noches. Hay mucho que vamos a aprender solamente en el versículo 20 hasta el 22. Tres versículos, podemos pasar unos aproximadamente seis y diez meses de estudiar solamente esos tres versículos. ¿Tendré tres meses para explicar esos tres versículos? Claro que no. Entonces voy a tratar de explicar lo que pienso que es para nuestra edificación. ¿Amén? Entonces pongan mucha atención, hermanos míos. La dispensación del gobierno humano comenzó después, comenzó después del diluvio. Cuando Noé y su familia dejan el arca, en el versículo 18, del capítulo 8, y termina hasta Génesis 11, 9. Imagínense, hermanos. ¿Cuántos capítulos? Muchísimos. Tres capítulos. Para tener que explicar cada uno es mucho tiempo. Justo cuando Noé salió del arca, él estaba entrando en una nueva situación. Donde la tierra fue purificada, lavada por agua, todo era nuevo. Pero el hombre aún sigue teniendo la misma responsabilidad, el de hacer el bien y de abstenerse del mal. Pero justo antes de salir del arca, antes, antes de salir del arca, en el versículo 17, Dios le da un mandamiento muy conocido por todos los hombres en aquel tiempo y aún en nuestro tiempo. Escuchen lo que dice, en la mitad, escuchen. Y vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra, antes de salir del arca. Dios le da orden a Noé de salir del arca junto con su familia y también salir, consultar los animales que se salvaron con él. Cuando leemos en el versículo 17, hay una palabra que Dios usa, multiplíquense. En esta palabra están incluidos los animales y Noé. Es un mandamiento que aún está en vigente en nuestro tiempo. El enemigo del hombre está en contra de esta palabra, multiplíquense. Por eso hay en nuestro tiempo muchas técnicas de prevenir que la humanidad se multiplique en nuestro tiempo. Porque el enemigo está en contra. No voy a enfocar mucho en esto, pero sí, donde sí quiero enfocar es en el versículo 20, para rincar muchas, muchas palabras. Versículo 20, ¿están ahí publicados ya? Ok. Voy a invitar a los hermanos míos a leer el versículo 20. Aquí vamos a pasar el resto de nuestra prédica. Digo nuestra prédica porque ya se va a acabar, ya pasó media hora. Wow. Yo pensaba que hace cinco minutos subí acá. En el versículo 20, ¿están ahí? Ok. Léelo con atención conmigo. Y edificó Noé una de Tarah, Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el Tarah. En esta dispensación del gobierno humano, hay un enorme cambio de la perspectiva del hombre a Dios. Esto podemos ver en la forma como Noé ofreció holocausto a Dios. Escuchen esta palabra. Supláguenlo allí, pongan un comentario, porque es necesario que entienden esto. Y edificó Noé un altar. Antes del diluvio, antes del diluvio, en la dispensación de la conciencia, el hombre no edificaba al altar a Dios. Aunque hoy en día en las fotos que vemos en los internet, ¿verdad? Vemos a Caín y a Abel con un altar, y ellos de rodillas delanteres a la altar. Pero eso no es, eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque antes de eso, el hombre no edificaba al altar a Dios. Lea conmigo Génesis 4.3. Vayan ahora conmigo. Dejan un marcador. Para eso sirven los marcadores de la Biblia. Dejan su marcador allí donde están. Ahora vayan conmigo en Génesis capítulo 4, versículo 3. ¿Ya están ahí? Y vamos a leerlo hasta el 5. Todos, hermanos, todos, todos en altavoz para que los niños nos escuchan y luego se van a caer los niños. Y escuchen 4.3. Todos. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. El 5 que dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. Y decayó su regalante. Lo que vemos en esta escena de Génesis 4.3.4. Abel y Caín no edificaban al altar. ¿Por qué no veían a Dios como alguien que está en lo alto o en el cielo? Porque Dios estaba en el huerto de él. Escuchen eso. ¿Dios estaba dónde? En el huerto de él. Por eso no edificaban al altar. Dios nunca los abandonó. ¿A su desdichada vida? Cuando el hombre fue corrompido, Jehová no lo abandonó a su desdichada vida. Ciertamente recibió su condena, pero él ha estado presente en todo su desarrollo mientras estaba en el huerto de él. Y está presente todavía en el huerto de él. Por eso muchos piensan que, pensaban que, bueno, cuando el hombre cayó, bueno, Dios se separó totalmente con él. Y Dios, bueno, ¿dónde se fue Dios, creen? Que cuando cayó el hombre, se fue al cielo. Fíjense, Génesis 3.22. Vayan allí conmigo. Génesis 3.22. Y dijo Jehová Dios, que aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, puso, ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coja y viva para siempre. Y los sacó Jehová del huerto de Edén para que la brasa en la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén que el vine y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol. ¿Verdad? ¿Cómo ven? No se desapareció el huerto. ¿O sí se desapareció el huerto inmediatamente? No se desapareció. Donde Dios se paseaba con el hombre cuando aún no había caído, el huerto se murió. El hombre es el que fue sacado del huerto. Por eso, cuando leemos Génesis 4, 3, Caín trajo, Abel trajo, ofrenda a Jehová. Escuchen esa palabra. Trajo, trajo. Es muy importante que aprendan esa palabra. ofrenda a Jehová. Podemos decir, era directo. ¿Entienden eso? Era directo. Es como, voy a, espero no estar blasfemando contra la palabra de Dios. Es como un, un hijo o un nieto trayendo su regalo a su padre. Como el hijo ya no vive donde vive el padre. Los hijos de los hijos venían y traían regalos, ofrendas a Dios. Hice esta pregunta en mi ignorancia cuando estaba en el, en el seminario a mi maestro y le dije, maestro, Caín y Abel quemaron sus ofrendas. O sea, le pusieron fuego y mi maestro me dice, porque él me llamaba Juan, y dice, Juan, te puedo dar la respuesta, pero te lo dejo como tarea. Estúdialo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Hermanos, cuando Caín y Abel trajeron, escuchen, trajeron sus ofrendas a Dios, miren en el versículo 4 qué pasa. ¿De dónde estamos? 3. Capítulo 3, versículo 4. ¿Están ahí? ¿Qué dice? Perdón, capítulo 4, hermanos. y Abel capítulo 4, versículo 4, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y fíjense, ¿qué dice el otro, la mitad? Escúchenme. ¿Qué miró Jehová? ¿Qué miró Jehová, hermanos? Abel. ¿No van a verla? Hay muchos detalles aquí. Ahorita vamos a llegar. Es muy lindo esto, hermanos. Jehová lo miró a la ofrenda primero, ¿o sí? ¿No? ¿A quién? A Abel. Lo miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Ahorita los voy a explicar. Escuchen esto. Dios miró al hombre físicamente y su ofrenda porque estaba Dios ahí presente. Él no estaba en exilio. No estaba en exilio. En cambio, lo que vemos después del diluvio, el hombre ya no tenía entrada directa a Dios porque el huerto de él ya no estaba. Fue quitado de la tierra. En la conciencia el huerto estaba todavía. Estaba la presencia de Dios ahí. Pero después del diluvio, ¿qué pasó? el huerto ya no estaba. Fue quitado de la tierra. Podemos decir, se trasladó el huerto al cielo. Por eso no edificaban el altar en la conciencia. pero después de la conciencia en dispensación del gobierno humano ya comenzaron a edificar el altar. ¿Por qué? Porque ya no estaba el huerto de él. Se trasladó, podemos decir, cambió de lugar, fue llevado al cielo. y usted dice, ¿tiene usted algún versículo de la Biblia que diga que verdaderamente se fue al cielo y no fue la lluvia que lo eliminó? Vayan conmigo en Segunda Corintios, ahora, si tienen muchos marcadores, fuera bueno que de lo dejan otro marcador, y ahora vayan conmigo en Segunda Corintios. Segunda Corintios, capítulo 12, versículos 3 y 4. Segunda Corintios, capítulo 12, versículos 3 y 4. ¿Ya están ahí? 12, 3 y 4. Vamos a ver. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Dónde fue llevado pago? Al paraíso. ¿Dónde? En el cielo. Pero ¿cómo sabemos que es el mismo paraíso? ¿Qué tal si es algo nuevo? Bueno, vean conmigo Apocalipsis 2.7. Apocalipsis 2.7. ¿Ya están ahí? y dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de los o sea, escuche ¿qué árbol va a estar ahí? ¿Y dónde estaba el árbol de la vida en la inocencia? ¿Y dónde está ahorita el paraíso? ¿Qué es? ¿Fue tras párrafo? ¿No fue el diluvio que lo quitó? ¿Sino se llevó Dios? Tengamos mucho conocimiento a esto, entonces vamos a entender Génesis 8.20. ¿Ya están listos? Ok. Antes del traslado, antes del traslado, el hombre estaba muy cerca de Dios. Ahora en la dispensación del gobierno humano, el hombre está más lejos de Dios. Por eso ahora regresamos en Génesis 8.20. Vamos ahora con su marcador, espero que se dejaron su marcador, Génesis 8.20, ahí vamos a terminar. Génesis 8.20, Génesis 8.20, y ofreció holocausto en el altar. Espera un momento, no lo trajo a Jehová, sino lo trajo y lo puso encima del altar que él edificó. Este es comienzo de usar altar. ya no será directo, sino solamente sobre un altar será ofrecido sacrificio a Jehová. Hay otro detalle muy interesante en el versículo 21. Están ahí del capítulo 8 de Génesis. ¿Están todavía? Fíjense hermanos, no más donde dice y percibió Jehová tengan eso en la mente y percibió Jehová olor grato. Si comparamos esto con Génesis 4 4 ya que estamos aquí Génesis 4 4 que dice y miró Jehová con agrado a Adel y a su ofrenda. Escuchen esto, la diferencia, miren la diferencia hermanos, en el capítulo 8 versículo 21 y percibió Jehová olor grato. En Génesis 4 4 y miró Jehová con agrado a Abel. Ah, es muy diferente. El de Abel, Jehová miró con agrado y Abel y a su ofrenda. En cambio, el de Noé, Jehová percibió olor grato. O sea, ya no miró la ofrenda. Ahora, olor. ¿Ven la diferencia? Hay una gran diferencia. Cuando Jehová está presente en el huerto, él ve el hombre y lo que entrajo. Cuando el huerto fue trasladado al cielo, Dios está en el cielo, él ya ve las, él ya huele las ofrendas. Ya no los miran. Hay mucho conocimiento. hermanos, el aletar significa que Jehová ahora está arriba. El aletar significa que tenemos que mirar a Dios en los cielos, anhelar una vez más nuestro hogar es el mismo. Así que la dispensación del gobierno humano, la relación con el hombre se hizo más y más difícil. hermanos, hermanos, en la inocencia el hombre tenía un contacto directo con Dios, no necesitaba ofrenda nada. En la conciencia el hombre necesitaba ofrenda para presentarse delante de Dios directamente. En la conciencia el hombre ahora necesita un altar donde él va a tener que quemar sus ofrendas. ahora la gran diferencia es esto. Uno es Dios lo recibe en la conciencia el otro ya es un holocausto. ¿Saben qué significa eso? Ya es un sacrificio por el pecado del hombre. Hay una gran diferencia. Lo que se ofrecía en la conciencia no era un sacrificio. Pero ahora después de la conciencia del gobierno humano las ofrendas se convirtieron no lo digo yo en holocaustos según Génesis 8.20 y edificó Noé un altar a Teobá y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Abel y Caín no ofrecieron holocaustos en un altar. Fue directamente a Dios. Trajo dice la palabra de Dios trajo son dos palabras Caín y Abel trajo ofrenda a Teobá. Escuchen lo que hizo Noé ofreció holocausto a Jehová en un altar. Es totalmente distinto muy diferente la cosa. Así que hermanos míos voy a tomar otro diez minutos que eso siempre me pasa porque quiero terminar el veintiuno y el veintidós y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde su momento ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y escuchen esto hermano en el veintidós en el diluvio en el diluvio hay muchas cosas que no voy a poder explicar en diez minutos fíjense que pasó en el veintidós hay algo que pasó en el veintidós mientras la tierra permanezca no cesarán la cementera y la siega el frío y el calor el verano y el invierno y el día y la noche para terminar durante el diluvio hermano cuando pasó el diluvio esto muestra que fue universal hubo un trastorno en el mundo ahora Dios establezca una vez más lo que él estableció en Génesis capítulo uno cuando él estableció el día y la noche cuando él estableció las horas del día eso hubo un trastorno durante el diluvio no hubo día no hubo noche no hubo invierno no hubo verano todo era igual durante el diluvio por eso en el veintidós él establece una vez más el orden como estaba por eso él dice mientras la tierra permanezca no cesará la cementera y la ciega o sea la tierra comenzará a producir otra vez y que dice el frío y el calor ahora va a volver el frío y también va a volver el calor y también va a volver el verano y el invierno y ahora va a volver el día y la noche todo lo mejor el diluvio lo trastornó todo pero ahora por gracia Dios lo restablece una vez más me gustaría explicar mucho más sobre esto a ustedes ¿por qué? porque hay cosas que ustedes van a ver hasta aún los animales comenzaron a ser diferentes porque no le vino todas las nuevas especies hay muchas que van a salir contarles todo lo que pasó en el diluvio y después del diluvio pero aquí vamos a comenzar la otra semana si Dios nos da vida vamos a entrar en el pacto pacto porque eso fue dispensación es la vida durante la dispensación ahora vamos a entrar en el pacto nuevo así que no se vayan a perder la otra semana vamos a conocer ahora ¿qué es lo que trae el pacto? hay pacto ¿no? cada dispensación tiene su pacto pero hasta la otra semana es muy importante que vengan para que no pierden ¿qué es lo que ahora cómo Dios va a trabajar con el hombre en el gobierno humano? y hay una cosa que no contesté ¿por qué se llama gobierno humano la dispensación donde estamos? todo esto lo vamos a resolver la otra semana palabra de Dios